Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace unos años con el cultivo de yerba mate desde la red de productores y productoras que conformamos en la provincia de Misiones de distintos proyectos que tienen que ver con la promoción del sistema de producción agroecológico sin aplicación de ningún químico de síntesis sino otros bioinsumos que son naturales, biológicos y bueno, en ese recorrido ya conocíamos un poco lo que venía siendo la empresa Guayaquil una empresa que comercializa yerba mate a nivel internacional bajo un sistema bastante leveroso que es el de la yerba bajo sombra con un 40% aproximadamente de sombra con árboles nativos en los herbales un mínimo de 8 pesos y es justamente nosotros nos trasladamos aquí a esta ciudad de Paraguay un día antes para hacer un encuentro entre productores que ya estamos dentro del sistema de comercialización con esta empresa la empresa también lo interesante es que es una empresa de las que se denominan empresas B que tiene en cuenta el triple impacto, ¿no? el impacto social, ambiental y económico y bueno, y trabajan con el comercio justo el sistema, bueno, el sistema orgánico, ¿no? porque para poder entrar en Europa o en Estados Unidos con distintos productos incluso elaborados de la selva mate que no son directamente o solamente el formato que nosotros consumimos y conocemos más convencional o tradicional sino que ellos hacen una bebida energizante con diferentes hierbas también y sabores diferentes productos que exportan a Estados Unidos y bueno, y entonces hicimos un acuerdo en principio de tres productores de la red y la idea es que se vayan sumando luego otros productores y lo que compartimos en común además de la cuestión económica nosotros le vendemos somos productores de que abastecemos en Argentina porque la empresa tiene presencia en Brasil y en Paraguay entonces, bueno la verdad que venimos muy contentos a participar en este congreso invitados por la empresa Guasaquí hicimos ayer nuestro encuentro donde la empresa también que nos acompaña con técnicos un técnico territorial que nos acompaña permanentemente y estas distintas jornadas que se van generando de lo que es capacitación en poda en cosecha de cervamate y toda la cadena de la producción orgánica y bueno, estuvimos compartiendo en el día de ayer lo que son los desafíos las propuestas, las dificultades la verdad que fue sumamente enriquecedor también nos hace compartir un poco muchas cosas en común con Paraguay y con Brasil problemáticas, la verdad similares y bueno, y un horizonte en común de cómo ir resolviéndolo a partir de diferentes experiencias así que bueno, muy contentos y ayer tuvimos ese encuentro interno donde la empresa nos presentó también un manual de manejo con cuadernos que nos entregó para anotaciones a campo de todas las cuestiones la verdad, súper completo todas las cuestiones que nosotros como productores tenemos que ir tomando nota de lo que ocurre en nuestros gerbales para ir teniendo ese registro no solo el manejo que uno hace sino situaciones que van ocurriendo de acuerdo al clima y a diferentes desafíos que tenemos sabemos de infectos el rumbo claro las cuestiones de mejoramiento de suelo no, lo interrumpía nada más porque más allá de denominadores comunes que hay en la región productora de yerba usted está en Paraguay en estos momentos comparado con varios años anteriores la yerba está en un buen momento el producto está en un buen momento de consumo de exportación en el caso de la Argentina tiene muy buena prensa desde el punto de vista de la salud también cada vez hay más estudios que la recomiendan en su consumo comercialmente también hay productos que van utilizando la esencia de la yerba mate para comidas, bebidas digamos ha crecido tiene digamos una presencia distinta la yerba mate comparada con años anteriores sí, sí, sí totalmente eso es así analizábamos incluso voy a contar algo que por ahí es anecdótico pero el hecho de que de que Argentina saliera campeón y la presencia digamos de energía en todo el mundo hace que muchos países que no tienen nada que ver culturalmente con el consumo de yerba mate que ha visto y lo ve por ahí a esta figura conocida mundialmente tomando mate entonces hay muchos muchos nuevos consumidores como vos decías por distintos motivos por distintas razones claro y también por lo que implica en términos de salud quizás no lo consumen en algunos casos como en Estados Unidos es difícil culturalmente el consumo como lo consumimos nosotros ¿no? por eso es que ingresa a través de días energizantes o de días como si fuese el Guaraná ¿no? y esto es realmente una oportunidad muy grande y el desafío más importante de los productores sobre todo los familiares pequeños ¿no? no estamos hablando pero ahí de grandes empresas es justamente cómo cómo poder hacer para que haya un equilibrio entre en la cadena de comercialización ¿no? claro nosotros tenemos la ventaja al lado de Argentina perdón de Paraguay y Brasil de contar con en el Instituto Nacional de la Cerva Mate que de alguna manera permite que se pueda regular el precio cosa que no ocurre en los países vecinos entonces eso es un ordenador que es una ventaja porque además también por suerte el Instituto está también mirando el tema de la agroecología de la producción como vos decías la salud o sea la Cerva Mate que tiene justamente en este congreso es uno de los temas claves ¿no? el tema de la salud pero también tenemos que olvidarnos que quizás el producto tiene sus propiedades benéficas para la salud pero si lo producimos utilizando fertilización sintética y agroquímicos estamos como generando ahí un impacto negativo más allá de la parte de lo que tiene que ver con el ambiente y la producción que obviamente se empobrece y genera muchas dificultades también desde el punto de vista del consumir no es lo mismo consumir una Cerva que es orgánica o agrotológica que una Cerva convencional